Nando, es el que lo da, ey, pa' las mujeres solteras Por la muerte, por la tardece Yo tengo la buena parte y el guillete crece Que mi peladico suelta más yo un par de veces Me gusta que la guayen en el cual yo le guste Déjalo un corazón, mamita, guayarevilla Mujer la soltera con la mano en la escarilla Tóngate de pala, guayándome lo que brilla Enséñame el litro dobrando la rodilla Si eres mami, yo pago abajo y te judea Esta gente está en tiras, tu hermoso y culea Si quieres mal de amores, vengas a mí pa' que tú veas Que te como con cantita, goberé como tú deseas Quiero que sigues con tu soltura, mujer De duda, mujer, deja con pa' hacerte Mujer, esta es una mujer, eres una preciosura, mujer Besame, mujer, tu cuerpo va a lo humilla, mujer Suatate, joder Quiero que sigues con tu soltura, mujer De duda, mujer, deja con pa' hacerte Mujer, esta es una mujer, eres una preciosura, mujer Besame, mujer, tu cuerpo va a lo humilla, mujer Suatate, joder Que mi peladico está dándole, dale que está intentándome Tienes la satúrga y hay mujeres, envidiate Te bonico, a ver, riqueña, pego en luciendo, baila, pego De la bola, disco, veré, tu cuerpo quemándome La paga te queda muy bien, mi distro combina también Las piernas ya está cerca, parecen a lo de Janey Fennel Como la Jenny, que está lo que hay al carete Veo que lo tuyo es el tuyo y lo que quiere es beber No se te quema y mójate, dale, puta, rebátate Núdate y enfuera, te libera, te relajate A ver, no estás llamándote Tienes velas para mi mujer No tengo un millón, pero lo que quiero es compartir Te sigue con tu soltura, mujer De duda, mujer, deja con pa' hacerte Mujer, esta es una mujer, eres una preciosura, mujer Besame, mujer, tu cuerpo va a lo humilla, mujer Suatate, mujer Se sigue con tu soltura, mujer De duda, mujer, deja con pa' hacerte Mujer, esta es una mujer, eres una preciosura, mujer Besame, mujer, tu cuerpo va a lo humilla, mujer Suatate, mujer Se, es el que los dos Nativo Music, baby Con Jahi y Dolly, Nando Nosotros somos la película Desde Sin Rivales, eh Sirviéndole del trato tímico para que guaye Sin copiar, oyeron Esa es la película